Nos vamos urgente al Palacio de Miraflores con Graia Cacela, información de Último Moyoto. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. En efecto, se genera información de Último Minuto desde el Palacio de Miraflores y tiene que ver precisamente con la visita que realiza a nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. Tienen ustedes precisamente esta imagen del excelentísimo señor General del Ejército, Nicolai Patrushov. Es recibido por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Gobierno, así como una importante delegación que lo acompaña como parte de su gira internacional. Le da el recibimiento cordial en este espacio el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, un encuentro que servirá para repasar el mapa de cooperación en marcha con la Federación de Rusia, en especial en materia de seguridad y que además permitirá fortalecer los lazos de amistad y solidaridad. El excelentísimo señor Nicolai Patrushov ejerce desde el año 2008 el cargo de secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia como órgano consultivo del Presidente que elabora sus decisiones sobre asuntos de seguridad nacional. Esta reunión permitirá repasar los desafíos de la geopolítica actual, los avances de las relaciones entre Venezuela y Rusia y el papel de ambas naciones en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y a cualquier forma de injerencia externa, así como la seguridad regional en América Latina y el Caribe, cooperación militar y defensa civil. Rusia y Venezuela también apuestan a la construcción de un mundo multicéntrico sin imperios ni amenazas. Acompañan al excelentísimo señor Nicolai Patrushov en este encuentro en despacho a uno de los secretarios adjuntos del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Alexander Benediktov y Olev Kravmov, el embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, Sergei Melik Bagdasharov y demás autoridades en la nación euroasiática. Por la República Bolivariana de Venezuela están presentes la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, el vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López y el mayor general Ornelas Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y secretario del Consejo de Defensa de la Nación. El pasado 15 de diciembre autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y de la Federación de Rusia firmaron 11 acuerdos en sectores estratégicos para seguir consolidando estas alianzas bilaterales al más alto nivel. El presidente Nicolás Maduro precisó que durante un encuentro de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel celebrado en el año 2022 que las relaciones entre Rusia y Venezuela cada vez adquieren mayor nivel estratégico, mayor calidad y profundidad en sus resultados, así como mayor fortaleza histórica. En este contexto, el jefe de Estado venezolano ratificó el camino de una poderosa cooperación militar para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial. Vamos a incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento, cooperación con una potencia militar del mundo como lo es Rusia. Rusia además es un polo de desarrollo, un país emergente en el concierto internacional. Una gran potencia de paz. Venezuela además es un socio estratégico en América. Estas relaciones entre ambos países se han basado en el diálogo y la confianza, así como en 20 áreas de intercambio bilateral como salud, industria, cooperación técnico-militar, comercio, agricultura, transporte, ciencia y tecnología. En septiembre del año pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Venezuela es un socio estratégico para Moscú y aseguró que su intención es incrementar la cooperación bilateral en todas las áreas. Textualmente dijo, Venezuela es nuestro socio estratégico y aliado confiable en América Latina y en el mundo entero. Mantenemos un intenso diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Las posiciones de Rusia y Venezuela en los principales temas de la agenda internacional son cercanas. Nicolás Patroshov es un oficial de inteligencia nacido en la antigua Leningrado, hoy San Petersburgo. En 1951 es uno de los colaboradores más cercanos del presidente ruso Vladimir Putin, a quien conoció en los años 70. Formado en las filas de la KGB soviética a partir de 1975 y pasó 10 años al frente del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia a partir de 1999. La agencia de inteligencia que sustituyó a la KGB hasta que en 2008 Patroshov entró a formar parte del Consejo de Seguridad. El alto oficial ruso cumplió una agenda de trabajo intensa en la República Argelina Democrática y Popular y continuó su periplo por Venezuela donde sostiene reuniones estratégicas a esta hora con el presidente constitucional Nicolás Maduro que además permitirá repasar este importante mapa de cooperación como parte de esta gira internacional. Hace su parada acá en la República Bolivariana de Venezuela. Dos naciones que han avanzado al más alto nivel estratégico estas alianzas bilaterales. Es la información que podemos compartir con todos ustedes a esta hora. Con ello voy a retornar el contacto.